Si pudieras enumerar una cosa buena, ¿cuál sería? Tu dulzura. Eres una niña muy dulce. Que apoyas mucho a tus papás cuando tienen que trabajar. No tienes reparo en quedarte con tu hermano Joaquín. Ayudándome muchas veces que yo estoy en la computadora y te digo, Polita, ayúdame con tu hermano. Juegas con él. Haces los mejores dulces para tu familia. Eres una buenísima nieta. Amas a tus abuelos y eso es algo que a mí me marca mucho. Porque como tú los trates a mis padres, es la manera que tus hijos me van a tratar a mí. Entonces eso me da una bonita esperanza. Te toca. ¿Qué es lo bueno que te queda de mí? Todo. Muchas cosas. Siempre eres como buena. A veces cuando estamos como que con Joaquín o no sé. No sé cómo explicarlo, pero siempre tratas de hacerlo mejor y todas esas cosas. Y eso dice que eres una buena persona porque a veces tienes que ir a trabajar, pero igual a veces tratas de recuperar el tiempo y ya. Muy chiquita. ¿Te gusta tu familia? ¿Por qué? Porque siempre tratas de hacerlo mejor. Aunque a veces no tengo mucho tiempo, pero tratas de recuperarlo y todas esas cosas. No tiene que ser. No tiene que ser. Sí. A ver Te toca Si pudieras pedirme perdón por algo que salió Porque a veces no tengo mucha paciencia Y sé que eso a ti no te gusta Y pierdo los estribos Y ya Como siempre te digo Nunca dudes de cada palabra que te digo Lo hago con todo el amor del mundo que siento por ti Y solo quiero que seas una niña Una niña buena Una niña bondadosa Una niña irresponsable Ya, nunca pienses que lo hago de mala O porque quiero herirte Ya Y si tú tienes que pedirme perdón ¿Por qué sería? Porque a veces me porto mal Y me pongo a la defensiva ¿Cómo se dice? A la defensiva Y después te sientes mal Está bien Promesa Vamos a pasarme tiempo juntos Ya Te mando abrazo Si no volvieras a verme nunca más ¿Qué es lo que más extrañarías a mí? Yo creo que todo Porque 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 Cuando te pones brava Siempre me enseñas algo Cuando Estás cariñosa conmigo Cuando eres cariñosa Pero siempre Yo todo No sé cómo voy a explicarlo Pero Todo Yo Estoy honesto ¿Pienso buena o mal? ¿Era buena? ¿Era buena? Sí ¿Por qué a veces piensas eso? Pero No Porque Es normal Yo me corto mal Cada vez Yo me corto mal ¿Por qué? Todos Hemos días mal Los días buenos Y a veces Alguien se los va a quitar Hemos comido O contigo Y yo me parto mal Entonces Tú piensas que yo soy mala contigo Porque Pienes que eres una Porque Pienes que eres una mala mamá Pero No Era muy buena Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Recordar toda la alegría que me has traído Y mi ¿Pienes que eres una mala mamá